Si hoy existe un jugador inamovible en la selección peruana, ese es Cristian Cueva. Sin embargo, no siempre fue así, y es que desde su primera convocatoria, a manos del entonces técnico Ricardo Gareca, los cuestionamientos estuvieron a la orden del hincha. Sus comportamientos, decisiones y poca madurez hacían que el gran talento de Aladino se vea opacado. En más de una ocasión, hecho que repitió también con la bicolor y que hizo que se ganara una dura recriminación de Juan Carlos Soblitas, la misma que queda como anécdota. ¿Qué pasó? Hoy en Líbero te contamos aquella vez que el popular ciego le puso el parche al 10 nacional y que le sirvió para ser protagonista dentro de la cancha. Todo sucedió en el partido entre Perú y Chile por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. La blanquirroja recibía al rival de toda la vida en el Estadio Nacional en busca de su primer triunfo en el certamen. Lastimosamente, esto no fue posible y caeríamos por 3-4 ante La Roja. Pero un episodio que marcaría aún más la desazón fue la tonta expulsión de Cueva a los 23 minutos solo por caer en la provocación del equipo chileno. Allí fue donde Oblitas tomó la drástica decisión de ingresar a los camerinos en el entretiempo y ponerle el parche al habilidoso volante. En las eliminatorias que lo echan a él, que perdimos ese partido conjuramente, lo echan a él. Y fue irresponsable. Entonces, cuando entramos al camarín, lo echan en el primer tiempo. Entramos al camarín, bueno, yo salgo un rato para el Ricardo Habla y todo eso. Vuelvo a entrar al camarín para ver el partido, el segundo tiempo lo iba a ver en el camarín, en la televisión que había ahí. Y Cristian estaba ahí, en el camarín solo. En esa línea, Juan Carlos le dejó en claro que nunca más le diría a Cuevita por el simple hecho que sentía que el apelativo que le daban todos estaba malogrando su desempeño y carrera futbolística. Y ahí le dije, esta es la última vez que te digo Cuevita. Porque eso de Cuevita es lo que te está malogrando a ti. Tú ya no eres Cuevita. Tú eres Cristian Cueva. Tú eres un tipo adulto y tienes que pensar como tal. Y nunca más puedes pasar por esta irresponsabilidad de hacerte expulsar como lo hiciste. Y nunca más lo expulsaron, si no me equivoco. Al parecer, esto terminó asentando a Cristian Cueva, quien desde ese entonces nunca más sería expulsado en la selección peruana, afirmó Oblitas. Y yo desde ahí le digo Cristian. Yo no le digo Cuevita, no, no, Cuevita, nada que ver. Él ya es Cristian Cueva. Y él me dio mucho gusto que creció mucho con la selección. Mérito indiscutible, ahí sí lo digo con mayúsculas de Ricardo Vareca. Porque creyó en él y le dio la confianza tal que era uno de los jugadores, cuando yo te hablo de cómo en la selección se potencia. Bueno, él es uno de los que se potencia en la selección. No cabe dudas que Cristian Cueva supo encaminar su suerte con Perú, pudiendo hoy ser uno de los referentes y titulares en el equipo. ¿Será que Oblitas tendrá el don de enderezar a los más palomillas? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas nuestro contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!